Ah Para hacer el elemento de tocar todo un éxito, así que ya estamos en la calle con Coco y espero que se lo estén disfrutando Pero, ¡vamos a él! 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 En el baile con la cosita buena Y darle con paz que siempre le va Hoy ella no sabe lo que queda Se corta en su grave Ella en el baile con la cosita Y tanto el otro baile Se preparó Se puso linda su amiga y amaba Salió de la bomba ¿Por qué? Porque su robo y molla le engañaba Se puso linda su amiga y amaba Salió de la bomba Y por qué? Porque su robo y molla le engañaba Ese robo se pereza mamacita de escuela No es la piel en el baile Imagino que es puta Tiene toda amiga que va a ser de película Que no me queda que te va a ser delante Un hermoso cuerpo Yo te lo aseguro que como ella no hay Y en el baile con la cosita que se duele Y con sus amigas que no le va a ser delante Y por qué? Porque ella hace lo que queda Se corta en su grave Que no me queda Que no me queda Y le ponemos su cabeza Y dale campana Y se puede campanar Y hoy ella hace lo que queda Se corta en su grave Que no me queda 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 Dame novio ¿Por qué? Si es tu novio Se preparó Se puso a mí Que su amiga Ella salió de lomba Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Ella se me llevó Se puso a mí Que su amiga Ella no paga Salió de lomba Porque su novio Ella le engañaba Como si nada De vivir Esta próxima ocasión Es una de esas ocasiones Es una de esas ocasiones Es una de esas ocasiones Que recuerda mucho De los momentos De nuestra juventud Y estamos creciendo Yo soy que me Quiero Y dile que tú me quieres Yeah Y que no te regreso A los que le díos Que nos vinimos enamorando Ya Y dile que yo soy el que te quede Yeah, 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 yeah Dile que no sabrán que te ve, explícale tú lo que sucedió, entre tú y yo la llana se encendió. Dile que no sabrán que te ve, explícale tú lo que sucedió, entre tú y yo la llana se encendió, entre tú y yo la llana se encendió. Dile que no sabrán que te ve, explícale tú lo que sucedió, entre tú y yo la llana se encendió, entre tú y yo la llana se encendió. Dile que no sabrán que te ve, explícale tú lo que sucedió, entre tú y yo la llana se encendió, entre tú y yo la llana se encendió.